Posiblemente parezca broma o sacado de contexto, pero si conoces a Asfrit, ¿crees que actuaría así? La respuesta es no, Dirt es moderador en randomizer, pero eso es una fachada para ocultar su identidad, la identidad de un traficante de órganos. Eso explicaría por qué no acepta eventos de otras personas, lo hace para no complicar más su organización, y si hace eventos, los hace en un horario que le convenga. Dirt es como una de las manos de la organización. La segunda mano podría decirse que es Luka, pero no lo es ya que todos sabemos que Luka es asesino de pies, ver el lado oscuro de Luka, entonces nos queda alguien que sea igual de habilidoso y respetado que Dirt. Alguien del que nunca sospecharas alguien con la misma fachada de moderador para ocultar las cosas. Alguien como Maui se puede deducir que Maui y Asfrit fueron ascendidos a su organización de tráfico de órganos. Por eso M-201 dejó de ser Staph y Asfrit está inactivo. Para dedicarle tiempo a su verdadero trabajo, Dirt es una persona amable o cariñosa, todos podemos ser así, o sea que su personalidad es toda una farsa. Asfrit y Maui solían hablarse en código morse, las pruebas están borradas pero quien las sacó sabe que se referían a órganos y algo de irse a juntar a las 7 parece que la organización de Dirt hace sus trabajos a las 7, no sé si a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde. Y me deja en qué pensar, fin del relato de gameplay. A ver, al principio uno puede caer fácilmente, pero es más que fácil de darse cuenta que es falsa. A ver, al principio uno puede caer fácilmente, pero es más que fácil de darse cuenta que es falsa. Fíjense en el nombre que saca la captura. Asfrit. ¿Para qué Asff sacaría una foto de su supuesto trabajo ilegal? Ya con esto podemos desmentir todo el relato así que, no duden de la veracidad de Asfrit es el mejor. El mejor admin que me agradó de todo Discord que gracias a Dios puedo llamar amigo. Sin nada más que decir. Me despido, chao. Save. Save.